Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cris y quiero comentarles lo siguiente. Quiero hablar de Carabinero, pero en específico quiero hablar de la mujer de Carabinero, la Carabinera. Las personas que me conocen saben perfectamente que yo siempre he defendido la institución de Carabinero. Han sido víctimas de acusaciones injustas, han sido víctimas de que a ellos no se les otorgan los derechos humanos. La mujer Carabinera ha sido atacada incluso por las feministas. Siempre he defendido la institución de Carabinero, todo el mundo lo sabe, no solamente Carabinero, sino que las instituciones de la Fuerza Armada en general. Pero ahora creo que llegó el momento de hacer mención de algo que muchas personas saben o sabíamos, pero no nos habíamos dado el tiempo, quizás por la contingencia o por muchas otras razones. O porque simplemente hay un temor de criticar a Carabinero porque todo el mundo te va a decir, o muchas personas, no todo el mundo, algunas personas más obtusas te van a decir que tú eres zurdo, que estás atacando a la institución. Quiero dejar súper en claro que yo siempre he defendido la institución de Carabinero y el que tenga dudas puede revisar mi contenido. Y si no, si es que me van a acusar igual, me importa un carajo. Pero es algo que debo hacerlo porque mi conciencia y mis convicciones me indican que yo debo informarles de aquello. Ahora, lo que usted haga con esta información va a ser su problema, ¿ok? Porque resulta que la mujer de Carabineros de Chile está siendo sometida diariamente y está siendo violentada diariamente. No estoy hablando de, ni siquiera estoy hablando de la feminista, de los zurdos, ni siquiera estoy hablando de los mapuches, ni siquiera estoy hablando de los delincuentes. Están siendo violentadas por el mismo uniforme. Muchas carabineras que tienen superiores, oficiales o cuadro superior, han sido estresadas, han sido acosadas. No todas, ni estoy hablando de todo. Pero hay un gran sector de las mujeres de Carabineros que son acosadas. Laboralmente, sexualmente. Y que lo que pasa, para no perder su trabajo, porque obviamente estudiaron, estuvieron dos años metidos, o estudiaron, son personas con vocación. Finalmente no quieren que porque alguien la acose, finalmente dejar su institución. Hay algunos que invitan a las chicas, sobre todo a las más jóvenes, las invitan a alguna cita, un superior. Y por la negativa de alguna de estas funcionarias, simplemente tienen represaria. Que son enviadas a servicios, que no son de muy buen agrado, hacer turnos que no les corresponden, con horas que no les corresponden, o con personas que no les corresponden, solamente porque pusieron negativa a tener la cita, o aceptar una cita, o aceptar un regalo, o aceptar una atención del superior. Obviamente, para no ir la funcionaria a denunciar esto, porque traería mucho problema a institución y a ella también, finalmente aguanta, la mujer aguanta, 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 hasta que finalmente se estresa. Finalmente, y está viviendo con el enemigo día con día. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta funcionaria? Finalmente se estresa. Pide licencia médica, porque la licencia médica le permite a ella alejarse de este agresor, de este acosador. Tira licencia, tira licencia, tira licencia. Hasta que después, bueno, le provoca el estrés, hasta que después llamada por la comisión médica, lo tengo notado porque tengo que usar los términos que corresponden, hasta que es citada por la comisión médica, y la comisión médica le pide la baja. ¿Por qué? Por licencia médica. No toma la comisión médica en consideración que la licencia médica era porque estaba siendo acosada por alguno de los funcionarios. Pero es mucho más fácil para la comisión médica pedir la baja y solicitar la baja de la funcionaria. O sea, finalmente no tiene su jubilación, al final todo lo que se arriesgó por usar el uniforme no sirve de nada. Y la comisión médica es autónoma. Esto quería mencionarlo. Entonces, por ejemplo, aunque tú vayas a la Contraloría a alegar a cualquier parte de que no, que fuera un injusto contigo, no, nadie te va a defender. Carabineros, la comisión médica de Carabineros, hace lo que ellos quieren. Nadie lo supervisa. Nadie. Ahí es cuando uno debe decir una entidad externa debería supervisar esa comisión médica. porque bajo el criterio de ellos y ellos tienen cargos, tienen grado. Obviamente son obedientes. Y si viene un mando superior que pide oye, no, yo quiero esta caberita, que me la saquen. Está la cultura en Carabineros de que la mujer te la tienen que sacar. O sea, te llegan a la comisión médica y te la tienen que sacar. Estas sesiones, ¿cómo se llama? A ver, sesión en pleno, estas sesiones en pleno son grabadas. Muchas veces que cuando se solicita la Carabineros, cuando ya se le otorga la baja y solicitan la grabación en video para poder defenderse, alguna no se la entrega, porque la solicitan formalmente, pero alguna no se la entregan, y cuando se la entregan alguna, se la entregan incompleta, no la sesión completa. Creo que está actuando mal Carabineros, Carabineros y... porque si van a enjuiciar a alguien, si la van a meter a una sesión en pleno, en esta comisión, perdón, ¿cómo se dice? Comisión médica, deben entregar toda la grabación, desde que dijeron, hola, buenas tardes, hola, buenos días, hasta que, chao. Y entregar a todos. ¿Para qué? Para que se pueda defender. Están siendo abusivos, no solamente por su agresor principal, que es el superior, que le invita, y de picado, finalmente, después terminan castigándola, hace que ella tenga que pedir licencia médica, más el estrés, el estrés de volver a encontrarse con esa persona, y el estrés de la carga. ¿Ustedes se imaginan lo que significa que se te termina la licencia médica y saber que el día lunes tienes que presentarte a trabajar y volver a ver a tu agresor? ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Y cuando llegan que eres citada a la comisión médica y entra a sesión en pleno cuando tú no hiciste nada malo? ¿Tu error fue decirle no a una invitación? ¿Cuántas de ellas se tienen que callar por algunas tocaciones, por algún roce, por alguna invitación, por cualquier cosa? ¿Ustedes saben cuántas carabineras le han puesto sobrenombres, apodos entre carabineros y se ríen de ellas? Esto ocurre para carabineros, ocurre en todas las fuerzas armadas. ¿Se acuerdan que hace tiempo también en la armada se supo que algunos marinos habían puesto unas cámaras en los camarines de cadetes? Mujeres también andaban en redes sociales, andaban las fotos, andaban compartiendo las fotos de ellas. Esto ocurre en todas las ramas de las fuerzas armadas. Y la mujer tiene que o aguantarse los abusos, que hablen que hablen mal de ellas, o denunciar y finalmente que se han expulsado porque no le van a creer. O tirar licencia médica que te van a dar la baja. No hay nadie que las defienda. ¿Por qué el señor Yañez, en vez de de hacer política, ¿por qué no se preocupa de sus carabineros? Yo lo he dicho o sea, lo he dicho de forma interminable de que él no se preocupa y nunca ha dado la cara por sus carabineros. Y son muchos los carabineros que están sufriendo esto. Muchos carabineros que le están dando la baja porque resulta que no están aceptando citas con oficiales o sargentos o superiores. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo nos faltan carabineros y a las mujeres las están sacando? Hueones abusivos son un par de hueones matones. ¿Cómo se creen campeones? Broncan con los demás y ganadores con las minas y si las minas le dicen que no este carabinero tiene que dejar de dejar ese matonaje de lado y preocuparse de cuidar a sus mujeres carabineras. Ya basta ya este matonaje yo voy a seguir haciendo más videos voy a buscar antecedentes me importa un carajo que me pinche en el teléfono me importa un carajo que busque mi dirección o que la publique me da lo mismo pero no podemos permitir que siga ocurriendo esto con nuestras carabineras no debemos permitirlo no más que no te pierden no te pierdas Gracias.